Muy bien, bienvenidos sean ustedes a esta sesión de diálogo con expertos. Mi nombre es Ricardo Kirata, yo soy de Keisen Consultores y el día de hoy tenemos invitados de lujo. Vamos a hablar sobre una temática, un tema, o bueno, igual lo digo yo mal, que se llama o le llaman pensamiento alterno y esto creo que es de alto valor para todos ustedes. Me enorgullece muchísimo que hayan aceptado la invitación de estar el día de hoy con nosotros. Tres grandes personalidades, amigos, que además conocen muy bien del tema que nos van a hablar el día de hoy y son un equipo interdisciplinario, lo cual habla bien. Hoy las cosas ya no se hacen solas, se hacen siempre en equipo y mejor cuando se hacen con personas que conocen de algún tema. Muy bien, miren, tenemos en primer lugar el día de hoy a Ileana Juanalo Dorantes. Ella es licenciada en psicología y posgraduada en psicología educativa por la Universidad Iberoamericana. No hay otra, la verdad, la Ibero. Y cuenta con 10 años de experiencia en las áreas de capacitación y desarrollo organizacional en empresas privadas. Tiene experiencia en la docencia a nivel preescolar, preparatoria y universidad de instituciones públicas y privadas. Y actualmente se dedica a la práctica y enseñanza también de kundalini, yoga y meditación, combinado con toda la especialidad que tiene. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ileana Juanalo. Hola, Ileana, ¿cómo estás? También está con nosotros Angélica León Arteaga. Su interés fundamental se enfoca en las ciencias de la naturaleza con un enfoque particular en biología, física, ecología y la sustentabilidad ambiental, áreas donde ejerce la docencia. En las áreas de desarrollo humano también es psicoterapeuta gestal con experiencia en el manejo de grupos, la sistémica familiar, la sistémica organizacional y la tanatología, temas que ha trabajado desde hace muchos años en colegios, empresas, clubes y asociaciones. Entonces, le damos la bienvenida a Angélica León Arteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Gracias, muchas gracias. Muy bien. También está con nosotros un muy, 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 muy buen amigo. Se llama Alberto Pimentel Genkel. Él es ingeniero industrial y maestro de ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También, no hay otra. Tiene poco más de 35 años de experiencia en la docencia en diferentes institutos y universidades del país. Dentro de la consultoría ha trabajado desde 1975 en diversas empresas públicas y privadas. Desde hace cinco años ha venido trabajando sobre temas relacionados con teoría de la complejidad y diversos aspectos de lo que se llama el pensamiento alterno. Entonces, pues te doy la bienvenida, mi estimadísimo Alberto. Qué bueno que finalmente pudimos lograr esta conjunción de talento en el día de hoy. El tema de hoy, que lleva como título pensamiento alterno, pues merece, ¿verdad?, que primero nos den una primera introducción o nos platiques, Alberto, ¿qué es esta red o este grupo de ustedes que se llama pensamiento alterno? Sí. Bueno, antes que nada quisiera darle las gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por dedicarle este tiempo a este diálogo con expertos que organiza CASE en Consultores. Y particularmente le quiero dar las gracias a mi buen amigo Ricardo, Ricardo Girata, por la oportunidad que nos dan de poder presentarles a ustedes algunos aspectos del trabajo que hemos desarrollado en los últimos cinco o seis años. Ahorita ustedes nos ven, ven a Ileana, ven a Angélica y me ven a mí, pero somos un grupo de seis personas, que Santiago González, está María Teresa Pimentel, y está... Mauricio Absalón. Mauricio Absalón. Ellos están, ¿cómo se llama?, en algunas actividades paralelas a esto, pero somos un grupo que nos hemos dedicado a esto del pensamiento alterno. Bueno, y déjenme tomarme unos minutos para explicarles de dónde sale esta idea del pensamiento alterno. Originalmente nosotros empezamos a estudiar un poco lo que es la complejidad y la contextualización como dos conceptos fundamentales. Aquí empezamos a leer un poco a este filósofo francés que es Edgar Morin, Edgar Morin, que se ha especializado en todo el manejo de la teoría de la complejidad. De hecho, tiene una universidad de la complejidad, básicamente es virtual, pero tiene una sede, una sede mundial de la universidad de la complejidad, y esta universidad, sorpréndanse, está en Sonora, en Hermosillo, ahí decidió ponerla, ¿no? O sea, de todos los lugares que conoce, le gustó Hermosillo y puso ahí la sede física de la universidad de la complejidad. O sea, se pueden meter y pueden tomar curso en línea y cosas así, consultar toda la bibliografía de este buen hombre, Edgar Morin. Bueno, nosotros empezamos a trabajar esto y paulatinamente fuimos nosotros incorporando algunos conceptos que nos parecieron interesantes, sobre todo para hacerlo algo más práctico, algo muy útil para las empresas, para las escuelas y para la gente en general, que quisiera tener un esquema de pensamiento diferente, un esquema de pensamiento alterno. Y déjenme explicarles esto. Básicamente lo que hacemos nosotros en Pensamiento Alterno es construir o elaborar nuevos contextos que le dan a una realidad ya conocida un diferente punto de vista. Entonces, esta construcción de contextos es diferente a nuestro contexto natural. Quiero decir, y me explico, nuestro contexto natural está formado por nuestras experiencias, por nuestras vivencias, por nuestras historias familiares, por nuestras creencias, por nuestra educación, por nuestras propias habilidades que vamos desarrollando. Y este contexto natural nos permite desarrollarnos en la vida de una manera adecuada. El problema está en que de repente nos encontramos algún problema o alguna situación que cae fuera de este contexto natural y nosotros tenemos que crear otro contexto para poder entender esta realidad. Y entonces, lo que hemos hecho en Pensamiento Alterno es conjuntar seis grandes conceptos que nosotros estamos manejando. El primer concepto es lo que yo debo saber. O sea, ¿debo saber algún paquete mínimo de información sobre el tema que yo estoy desarrollando, que yo quiero desarrollar, que yo quiero entender desde otro punto de vista? Entonces, este es un primer paquete que yo debo definir qué es lo que yo quiero saber. El siguiente concepto son lo que se llaman los tres niveles de pensamiento. Esto es una adaptación y entonces lo que nosotros hicimos fue decir, ¿sabes qué? Hay tres niveles de pensamiento. El básico, que es donde capturamos toda la información básica del tema que yo quiero conocer, que quiero trabajar. Luego viene el pensamiento crítico, que aquí es donde entra el raciocinio, nuestra racionalidad y lo que se trata en este nivel es de separar la información que sí me sirve para lo que yo estoy tratando de estudiar y la información que por el momento dado no sirve. Es más, inclusive puedo desechar información que no es válida, que es falsa, etcétera, etcétera. Y el tercer nivel es el pensamiento creativo, que aquí es cuando yo ya tengo todas estas fuentes de información, lo que hago es vincularlas y crear nuevos esquemas de información, nueva información que me da un conocimiento nuevo. Después de eso pasamos a lo que es la contextualización, que como les digo, es lo que le da significado a las cosas. Y mientras más contextos tenga yo, hagan de cuenta que son como lentes, como paradigmas, sobre lo cual yo veo la realidad. Entonces yo puedo ir escogiendo el ente que más me convenga o que necesite utilizar para poder entender una realidad en un momento determinado. Luego está la complejidad, que es entendida básicamente como el número de relaciones que existe entre los elementos de un sistema, de una empresa, de una organización. Y mientras más elementos haya, pues el nivel de complejidad es mayor. Y entonces si yo logro entender este nivel de la complejidad del sistema que yo estoy trabajando, tendré una visión muchísimo más amplia de lo que estoy trabajando. Tenemos otro concepto que es el manejo de analogías y metáforas. Esto es muy útil porque a través de las analogías y las metáforas, lo que hago es que trato de explicar ideas difíciles de entender a través de ideas más sencillas. Es el chiste de las... Es como la película esta de Forrest Gump, que decía La vida es como una caja de chocolates, ¿no? Entonces explicar la vida por sí misma puede ser muy complicado, pero si yo solamente le digo, la transfiero y le digo es como una caja de chocolates en donde yo tomo un chocolate y no sé de qué sabor me va a salir, de qué color, amargo, dulce, etcétera, etcétera. Entonces ideas simples las traslado a ideas más difíciles de entender. Y finalmente, un tema que a nosotros nos parece interesante es el concepto de los estados emocionales. Nosotros creemos que los estados emocionales, mientras más conciencia tengamos de ellos, más los podemos usar en nuestro servicio, a nuestro favor. Y entonces no podemos disgregar a la persona de los estados emocionales, sobre todo cuando éstas tienen que tomar decisiones importantes. Estas frases que se usaban ahí por los ochentas, noventas, de que cuando tú llegas a trabajar, por favor, cuelga tus problemas aquí en este perchero y luego cuando te salgas te los llevas, pues realmente nosotros creemos que no existe. Por lo menos yo nunca me he encontrado ese perchero, ¿no? O sea, nunca lo he encontrado. Entonces la gente entra con todo su bagaje emocional y más vale que esté consciente de lo que trae en su espíritu, en su alma, ¿no? Entonces estos son los seis conceptos que nosotros hemos integrado con la finalidad básicamente de crear estos contextos y estos contextos nos llevan a pensamientos diferentes, a pensamientos alternos, a pensamientos disruptivos, a pensamientos finalmente creativos, que es lo que vamos a estar tratando de ligar en esta tarde, estos conceptos del pensamiento alterno con la creatividad, que por sí mismo el pensamiento alterno es un ejemplo vivo de lo que es una construcción creativa. Y no quiere decir que, y más adelante lo vamos a aclarar, no quiere decir que seamos genios ni nada, sino simplemente creamos algo nuevo. Entonces eso es básicamente lo que me gustaría dar como introducción, Ricardo. Ok, entonces, nada más para que todos los que nos están escuchando entiendan qué es un contexto. Alguien quiera contestar, ¿qué es contexto? Porque utilizaste la palabra de contextualizar, pero no estoy seguro que todos entendamos qué es un contexto. Sí, un contexto es un marco de referencia que me permite entender una realidad desde un punto de vista muy particular. Y entonces, a la hora de que yo lo puedo cambiar o lo puedo modificar o simplemente lo puedo ampliar, mi capacidad de entender una realidad es más amplia, es más poderosa, y ese contexto, como digo, se conforma por las experiencias previas, por mi historia, por mis creencias, por mis valores, por mis principios, y todo eso, y por mis conocimientos. Y todo eso lo integro y hace que este contexto me permita entender una realidad desde una perspectiva específica. Y mientras más perspectivas tenga yo, tendré la posibilidad de entender una realidad desde diferentes puntos de vista. Ok. O sea, entre más perspectivas tienes, ¿generas un contexto más robusto o generas diferentes contextos de una misma realidad? Generas contextos para ver una realidad de diferente forma. Ok, sí, exacto. Entonces, el contexto es el que se enriquece. Exacto, sí. Exacto. El contexto es el que se enriquece. Y si no lo haces, pues tu manera de ver una realidad podría estar limitada en un determinado contexto. Es correcto. Para que lo podamos ir ubicando. Perfecto. Y entonces, dentro de los tres niveles de pensamiento, según tú dices, el básico y luego el crítico, está después el pensamiento creativo, ¿verdad? Y que entonces hay una relación directa entre el pensamiento alterno y el pensamiento creativo o la creatividad, como ustedes lo quieran tomar. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, una pregunta así muy de bote pronto, ¿no? ¿De dónde proviene entonces la creatividad? Voy. Angélica, muy bien. Fíjate que, bueno, nada más para redondear este concepto del contexto, un buen chiste lo que hace es llevarnos a través de un contexto y en el último momento hacer un cambio de contexto. Y eso es lo que sorprende a quien lo escucha, ¿no? Es un buen chiste hace eso. Pero yendo hacia la creatividad, la verdad es que la creatividad es una parte natural de nosotros, los seres humanos. Pero yo creo que si quisiéramos puntualizar un origen, tendríamos que hablar de los pensamientos. Casi todas las ideas y casi todas las emociones, con excepción de las que son de sobrevivencia inmediata, surgen a partir de pensamientos. Y nuestro cerebro es una fábrica de pensamientos. De manera que la creatividad puede aparecer por múltiples razones. Una puede ser la necesidad de resolver algún problema práctico, la necesidad vital que tenemos los humanos de expresar emociones, y el mundo del arte está lleno de estos actos creativos. Pero todos nosotros, yo estoy segura que todos los que estamos en este webinar, en esta conferencia, en este diálogo, ahora como se llama, todos hemos creado cosas a lo largo de toda nuestra vida y todos hemos creado arte, particularmente en los momentos de infancia, cuando el juez no está tan activo como conforme vamos creciendo. También se dan los pensamientos creativos o la creatividad cuando tenemos la necesidad de entender algún fenómeno natural. De manera que, a pesar de lo que muchas personas puedan creer, la matemática, la ciencia y la tecnología rebosan de actos creativos. De hecho, estamos comunicándonos a través de tecnología y todo este sistema es una suma de actos creativos de muchas personas y en algún momento han surgido de pensamientos que buscan resolver una necesidad de comunicación. Y, sin duda alguna, un motor fundamental de la creatividad es la curiosidad. Entonces, en resumen, la creatividad es una parte inherente a nuestro existir como seres humanos. Pero, pero, la creatividad también necesita contextos, necesita una serie de cosas, tiene compañeros fundamentales. Un acto creativo que finalmente aterriza en algo necesita acompañamiento fundamental. Uno de ellos es el tiempo. Necesitamos tiempo para poder seguir generando ideas o que puedan aterrizarse en eso algo final. Se requiere de ocio. No solamente de tiempo, sino de tiempo de ocio. Porque cuando nuestra mente está ocupada en algo diferente, puede hacer enlaces que son originales, enlaces diferentes. Necesita de silencio interno. Como dije, nuestro cerebro es una fábrica de pensamientos. Todo el tiempo estamos pensando. Y se necesita de momentos en los que ese incesante fluir de pensamientos bajen de velocidad. Y también se requiere, contrario a lo que muchas personas creen, madurez, constancia y enfoque. Porque si no, todas estas ideas creativas magníficas eventualmente no podrían aterrizar. Se necesita todo un proceso y un tiempo. Las grandes obras de arte son el resultado de un proceso. Las grandes avances tecnológicos también. Y todos hemos oído también que hay sueños. La tabla periódica la soñó Mendeleev, creo que así se llama. No me acuerdo. La soñó Mendeleev y Watson y Crick, no me acuerdo cuál de los dos. Fue en un sueño que a lo mejor aterrizaron este concepto del ADN con esa forma geométrica de doble hélice. Entonces, un sueño de verdad es un acto que ocurre en instantes, en la noche. Es el inconsciente que hace alguna conexión. Sin embargo, si bien el sueño ocurre en un instante, hubo todo un proceso de madurez, de investigación, de duda, de curiosidad, de tengo que resolverlo previo a que el inconsciente de repente nos diera el regalo de esa solución. Entonces, en resumen, la creatividad surge de nuestra existencia como seres humanos. Está apagado tu micrófono. Y asumo entonces que entre mejor contextualizado estás, pues obviamente te pueden nacer otro tipo de ideas adicionales. Exacto. ¿Se requiere conocimiento para ser creativo? ¿Hay una relación entre más conocedor, experto eres en algo? ¿Eres más creativo o no? Fíjate, Ricardo, que nosotros creemos que sí. Yo creo que sí se requieren algunos conocimientos para ser creativo. ¿Sí? Y imagínate que yo voy caminando por el bosque y de repente me encuentro un pedazo de madera, ¿no? Y soy muy creativo, ¿no? Y entonces luego, luego me imagino que voy a llegar a mi taller y voy a empezar a esculpir un rostro de una persona y empiezo a tallar la madera esa que me encontré y le empiezo a dar la forma y los matices y las profundidades en los ojos. Y me imagino miles de cosas de cómo voy a transformar ese pedazo de madera que yo me encontré en una cara, en una figura humana, en un rostro que va a representar muchísimas cosas. Pero, ¿qué tal si llego a mi casa y de repente me encuentro que la madera es durísima, ¿no? Y yo pensé que a lo mejor con una lijita ahí del cero y del doble cero podía empezar. No, pues no, está durísima, no le hago nada. O al revés, o a lo mejor la madera es muy porosa y a la primera que le doy un pequeño cincelazo se me despedaza. Y eso, de repente dices, híjole, ¿y qué usaré? Cincel, martillo, formones, lijas, pues no sé. Y vamos a suponer que escoja los formones, ¿no? Y que empiece a tallar. ¿Y cómo se hace? ¿Y cuál es el más grueso? ¿Y cuál es el más delgado? Si no sé, pues la verdad se puede quedar en toda esta creatividad en mi mente y no puedo transformarla. Pero si yo de repente digo, no, voy a tomar un taller de tallado de madera, ¿sí? En donde me van a enseñar la selección de los materiales, de las herramientas, cómo se usan, cómo se hace, cómo se afilan, etcétera, etcétera, seguramente puedo yo, en un momento dado, tener éxito en el tallado de la madera, ¿no? Yo creo que sí, sí es necesario estos conocimientos, porque hay una persona, Sember, que dice que la creatividad es parte de ser inteligente y que para ser, para ser esta creatividad, para ser creativo, necesito un nivel estándar de inteligencia. Y aquí, nomás déjenme aclarar que entendemos la inteligencia como la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades, ¿sí? Entonces, no solamente es la adquisición del conocimiento, sino la aplicación es lo que realmente hace que yo sea una persona medianamente inteligente. ¿Y de dónde adquirimos estos conocimientos? Como bien decía Angélica, una fuente de este conocimiento es la madurez, la experiencia, el pensamiento racional, y todos los conocimientos que yo vayan, que yo esté en un momento dado, digamos, vaya adquiriendo, ¿sí? Entonces, y permítanme usar una frase que se usa mucho en el contexto matemático, que dice que la inteligencia es una condición necesaria, pero no es suficiente para la creatividad, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hace el creativo es que encuentra muchas formas de resolver un problema, muchas. Incluso algunas de ellas son inviables desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ecológico. A lo mejor no son viables, pero lo que hace el creativo es que literalmente va escupiendo ideas, ideas, ideas de cómo resolver un problema. ¿Qué hace el inteligente? Escoge la mejor alternativa que esté disponible. Entonces, cuando, imagínense que tengo dos conjuntos, imagínense que tengo dos conjuntos, la creatividad y la inteligencia, y paulatinamente se van juntando, los voy juntando, ¿no? Los voy juntando. Cuando de repente llega un punto de contacto y hay una pequeña intersección entre estos dos conjuntos, la inteligencia y la creatividad, literalmente, en ese momento, estoy rayando en la genialidad. Poquita, pero genio, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Entonces, y lo que sucede es que esa pequeña intersección de los conjuntos de la inteligencia y la creatividad, verdaderamente, en una sola persona, hace que la persona sea una persona muy poderosa, ¿no? Ahora, imagínense que de repente los dos conjuntos se sobreponen uno del otro, uno encima del otro, y son subconjuntos cada uno de sí mismos, ¿no? En ese momento, sí estamos hablando de los genios, y podemos hablar de Leonardo da Vinci, de Newton, de Gauss, de Tesla, de Einstein, de esas personas que verdaderamente tenían creatividad y conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en un momento dado, digamos, si la adquisición del conocimiento sí va directamente relacionado con esta creatividad, y en pensamiento alterno, lo que hacemos es que con los tres niveles de pensamiento tenemos una herramienta que nos permite ir adquiriendo conocimientos de una manera ordenada, confiable y estructurada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esta parte es importante, ¿sí? Y sobre todo, y aquí una pregunta que yo haría aquí a mis contertulias, es, por ejemplo, ¿qué se necesita para que este pensamiento o esta necesidad se pueda manifestar, ¿no? Porque no es así como que de repente nada más así como que hay factores o no hay factores, hay elementos, no sé, no sé si alguna de ustedes quisiera contestar esta y completar la pregunta que me estaba haciendo Ricardo. Muy bien. Sí, hay factores para que se desarrolle la creatividad. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Hay factores para que se desarrolle la creatividad y estos se dividen en dos, los factores internos y los factores externos. Entonces, Angie y Alberto ya han estado hablando de este asunto de los factores internos, que son, han de cuenta que primero el hardware, ¿no? Entonces, nuestro cerebro está hecho, está cableado, está perfectamente capacitado para ser creativo, porque tenemos el cerebro prefrontal que nos permite imaginar y las células en el cerebro que meten la información, o sea, el estímulo, y las células que emiten una respuesta, es decir, la salida, están físicamente separadas. Entonces, eso hace que en medio tenga que pasar algo para que tú emitas la respuesta, a diferencia de los animales inferiores que tienen juntas físicamente las células que reciben, el estímulo y las que responden. Entonces, eso ya hace que nuestro hardware esté listo para ser creativos. A menos, por supuesto, que uno tenga una enfermedad o una discapacidad, todos tenemos ese hardware ya instalado. Y ahora digamos que el software está dividido entre los conocimientos, de lo cual ya habló Alberto. Y también, una parte muy importante, es la motivación. Si uno, en la vida diaria, no, no, la confianza y la motivación que vienen juntas. Y si tú no te sientes creativo, si tú no tienes ganas de ser creativo, si a ti no te, nunca nadie te ha estimulado y te ha premiado y te ha ayudado a ser creativo, como que no tienes esas ganas, ese impulso, esa confianza, esa motivación, ese nada. Entonces, digamos que hay una parte interna muy, muy necesaria, necesaria, pero que en general, todos tenemos más o menos palomita en eso. Y hay una parte que es muy importante, que son los factores externos. Y hablando específicamente de las organizaciones, hay algunos puntos a considerar. La primera es la estructura organizacional. Si tu organización tiende a ser más vertical o más horizontal. Mientras más horizontal es una organización, más proclives a promover y a utilizar la creatividad y aprovechar el talento de las personas que ya están en la organización. Otra cuestión es el clima organizacional. Si tu clima organizacional en general es abierto, es bienvenido, da la bienvenida al cambio, lo promueve, lo agradece. O si tu clima organizacional es de mucha rigidez y de que tienen que pasar 25 niveles para que alguien le ponga una idea, le proponga una idea a alguien que puede tomar la decisión de que se lleve acá. Otra cuestión es el tipo de comunicación que hay adentro de las empresas. Igual, si tienes que pasar por 25 filtros para que el tomador de decisiones se entere de lo que tú estás proponiendo, posiblemente no te sientas emocionado ni te sientas motivado para dar una idea. Y de lo que hablaba hace rato también es la capacidad, digamos, orgánica, natural que tiene la compañía o la organización por todo esto que hablé, de aprovechar o no aprovechar el talento que hay en la organización. Muchas veces hay de verdad personas en la organización que llevan, independientemente de los años que lleven haciendo algo, que tienen muy buenas ideas sobre mejorar, que son creativos, naturalmente, pero nadie los escucha. Y otra cuestión también en términos de la organización es la carga de trabajo. Si tú estás en una organización que tienes que empezar a trabajar a las 7 de la mañana, que a las 10 de la noche vas a ver si ya tienes chance de salir, dime a qué hora vas a poder ser creativo, pues como que no hay mucha manera. Y otro ejemplo es muy cotidiano en el que una empresa tiene un problema y decide que va a contratar unos consultores externos para ayudar con ese problema. Y entonces puede ser que esos consultores tengan la técnica, tengan la metodología, tengan ideas, pero realmente el dueño del proceso que está adentro de la organización es el que es capaz de decir, vamos hacia aquí, vamos hacia allá, esto sí nos sirve, esto no nos sirve. Pero a veces las empresas en esta forma de trabajar no le asignan un tiempo y un espacio a que los dueños del proceso trabajen con los consultores y entonces no se dan tan fluidamente y tan bien los resultados porque al final del día la creatividad en este caso tiene que conjuntar el talento de los consultores y de los dueños del proceso que están adentro de las organizaciones. Entonces, en resumidas cuentas, para que alguien sea creativo hay unos factores internos y hay factores externos. En la medida que vaya incrementándose la viabilidad, la capacidad, el premiar, el promover y el estar haciendo como natural, como normalizar la capacidad de aprovechar la creatividad, esta se va a dar de manera mucho más potenciada, mucho más eficiente, porque al final del día lo que todas las empresas quieren es eficiencia. Y entonces, si yo aprovecho el talento natural que tengo en las personas que trabajan en cada lugar de la empresa, puedo realmente llegar a hacer muchos mejores resultados. Y además, cuando yo como persona, como individuo, puedo aportar, da una sensación de pertenencia, una sensación de logro y una sensación de valía en cada persona que puede aportar y que sus aportaciones se aprovechan. ¿Tienes apagado el micrófono? Sí, es que es un factor externo que no estoy acostumbrado. Pero bueno, en esencia, lo que pasa es que digo, hay muchas maneras de verlo. Ahora, aprovechando la respuesta de Ileana, siempre surge esta pregunta de dos cabezas piensan mejor que una o no, ¿no? O sea, ¿la creatividad es grupal o es una característica individual o es, o cómo es? No sé quién quiera contestar. Angélica, sí. Fíjate que, hablando a nivel empresarial y considerando, a ver, es indispensable que existan dentro de la empresa, organización o grupo estos factores de los que habla Ileana, que la empresa esté abierta a tener espacios para estos procesos. Ahora, dando por hecho que existen, entonces en realidad la creatividad es ambas cosas. dentro de las organizaciones es individual y es grupal. De hecho, se han encontrado que los mejores resultados son una combinación de los dos procesos, partiendo de que hay espacios y tiempos dedicados y un ambiente favorable hacia la creatividad. Entonces, a ver, a ver si lo puedo aclarar un poco más. Un requisito indispensable es tener un objetivo muy claro, que como empresa necesitamos resolver y tiene que estar claro para todas las personas que vayan a participar en el evento creativo, en esos momentos creativos. Otro requisito fundamental es reunir grupos en los que haya diversidad, porque al haber diversidad en enfoques, áreas, etc., entonces tienes distintos contextos y entonces enriqueces los aportes del grupo, porque hay intercambios interesantes. Entonces, posiblemente lo más complicado es, aunque usted no lo crea, promover un ambiente sin juicios. Todos tenemos un juez aquí adentro de la cabeza, y es difícil, por ejemplo, en este grupo, si en este grupo está el jefe, a lo mejor yo me siento en la necesidad de, es que tengo que quedar bien con la idea del jefe, ¿no? O si hay algún tipo de presión social, entonces posiblemente tampoco tome riesgos. Tal vez este es el factor más crítico, porque el juicio es el inhibidor por excelencia de la creatividad. Así, tal cual. Ahora, si se cumplen estos requisitos, que creo que son bastante elementales, entonces se tiene que dar un espacio planeado, de preferencia en un lugar que no sea el lugar cotidiano de trabajo, donde quede estructurado que vamos a trabajar en encontrar una solución creativa. Y lo primero que vale la pena hacer es dar tiempos de creatividad individual. ¿Por qué? Porque todas las personas que son más tímidas, más introvertidas, pueden tener ideas excelentes, pero en un grupo se pueden inhibir. Entonces, en estos momentos de creatividad individual se tiene que fomentar la cantidad de ideas, así tal cual, cantidad. ¿Por qué? Por una verdad estadística. A mayor número de ideas, mayor posibilidades. Tengo de encontrar algunas que de verdad me aporten algo novedoso, hacia donde yo necesito ir. Entonces, los números cuentan, sí, los números sí cuentan. Y otro factor es favorecer las ideas locas. Porque también se ha visto que cuando generas muchas ideas, o fomentas muchas ideas por número, primero te vas a encontrar las ideas esperadas, después te puedes encontrar las ideas descabelladas, descabelladas, pero en ese interín van a empezar a aparecer las ideas de verdad novedosas sobre las que se puede construir. Pero primero tienen que aparecer estas ideas. Entonces, si tú le das tiempo a los individuos de, ¿sabes qué? En esto a media hora, 15 minutos, 20 minutos, escribe ideas. Tú anota ideas. Después entra el factor grupal. Pero lo óptimo es que sean grupos muy pequeños, tres, cuatro personas. Porque así los introvertidos tampoco se sienten inhibidos y pueden participar con mucha libertad. En estos grupos intermedios, entonces se hace una selección, se comparan, se generan nuevas ideas, porque somos criaturas sociales y el grupo nos nutre también y el grupo también enriquece. Y después de ese segundo proceso, ya puedes pasar a grupos mayores, ojo, donde mayor no es multitud. No se recomienda que haya más de 12 o 15 personas en un equipo de trabajo ya todos juntos. Entonces, en realidad, son las dos cosas, individual y grupal. Y también hay un detalle curioso, por ejemplo, la empresa decide que va a dedicar un día completo de trabajo a resolver una idea, a buscar una idea creativa. Pues es mucho mejor separar esas, supongamos, ocho o diez horas enfocadas a la creatividad en dos horas al día. De preferencia temprano en la mañana, cuando la gente está fresca, porque acuérdense que la creatividad requiere también de madurez. Y esos tiempos donde no estamos activos buscando algo novedoso, el cerebro sigue trabajando y el cerebro sigue haciendo links de ideas y sigue creando cuando estamos haciendo una cosa diferente. Entonces, a fin de cuentas, los mejores resultados se han visto que son una mezcla entre los dos factores, el factor individual, el factor grupal, y donde tienes tiempos específicos, pero no todo de un tirón, sino escalonado. Dosificado. Dosificado, pero con tiempos interesantes de distancia. Ok. Ese sí es un punto interesante. Digo, todos son interesantes, pero sí, porque muchos hacen workshops de dos días, tres días, o hacen dinámicas de medio, de toda una mañana y demás. Y lo que ustedes tienen en su experiencia es que sean más como eventos espaciados, y con cierto periodismo, con tiempos más cortos, pero más frecuentes. Si se puede, si se puede, si el contexto, de nuevo, de la empresa o del grupo, la organización lo permite, sin duda es mejor trabajar así. ¿Hay alguna relación entre la parte como de intuición con la creatividad? Déjame tratar de contestar esta pregunta que nos haces. Yo creo que sí, y básicamente la relación existe en esto. Ya dijimos que la creatividad necesita de algunos conocimientos, y mencionamos que la experiencia, la madurez, el raciocinio, los conocimientos formales, me pueden ayudar a obtener este conocimiento. Pero hay un elemento que normalmente está un poquito como mal visto, y que es la intuición. En algunas veces, en algunas etapas escolares, de repente nos matan un poquito esta intuición que está naciendo, que está floreciendo, que si desde niños podemos nosotros fomentar esta intuición, paulatinamente se va haciendo más asertiva. Fíjate, este, creo que lo dijo este psicólogo Carl Jung, dice que la intuición es la inteligencia del inconsciente. ¿Sí? Y efectivamente la intuición no trabaja en el medio, en el nivel consciente, sino trabaja a nivel inconsciente y entonces, por lo tanto, tiene la capacidad de accesar a una gran cantidad de información de forma casi instantánea. ¿Sí? Y entonces, esta intuición lo que hace es que me permite generar una respuesta casi inmediata de algo. ¿Sí? Y aquí sí, digo, yo entiendo aquí muchos de las gentes que nos están viendo que tienen alguna empresa o que tienen algún nivel de decisión en algún entorno laboral. Yo creo que si alguien de repente les dice, oye, este proyecto financieramente es factible, si el consultor de repente les dice, fíjate que intuyo que sí, híjole, pues a lo mejor se quedan así un poquito así como medio paralizados, como diciendo, ¿cómo que intuyes? Y es cierto, ¿sí? O sea, hay veces que sí. Fíjate, déjame poner un ejemplo que este, tú eres, tú, Ricardo, eres el generador de este ejemplo. Alguna vez dimos unos cursos de capacitación en una institución bancaria aquí en la Ciudad de México y entonces estaba yo dando un curso de evaluación de proyectos y se me acercó una persona que estábamos tratando un proyecto vivo en ese momento, tuvimos que firmar cláusulas de confidencialidad, etcétera, etcétera, y de buenas a primeras me dice, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que el proyecto es viable? Le dije, fíjate que yo creo que sí, ¿sí? Y me dice, porque mi jefe dice que no, es que yo creo que sí, pero esa era mi intuición. A final de cuentas cuando se hicieron los estudios y los análisis de rentabilidad y todo ese tipo de cosas, efectivamente resultó que el proyecto sí era factible. Entonces, lo que sucede es que esta creatividad en un momento dado se puede generar, y fíjense, déjenme decirles algo, la creatividad muchas veces está ligada, no directamente, con una glándula que nosotros tenemos aquí más o menos en el entrecejo y a profundidad más o menos como uno a medio cerebro, está la glándula pineal, ¿sí? Que es como una, del tamaño de un haba, ¿sí? Y esta, 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 esta glándula es la encargada de generar y de controlar estas hormonas que se le llaman las hormonas del bienestar, las hormonas de la felicidad, la serotonina y la, todas estas cosas que han de saber que se generan a través de una serie de ejercicios, ¿sí? Y estas, estas, estas hormonas lo que hacen es que, hacen que nosotros nos sintamos bien, que nos sintamos satisfechos y que sobre todo mi estado emocional esté en calma, es la mejor posibilidad que la intuición tiene para desarrollarse, cuando mi mente está en calma, pues por eso es que muchas veces hay ejercicios, ejercicios físicos, correr, hacer gimnasia, este, caminar, jogging, lo que quieran ustedes, o se puede hacer meditación, o se puede hacer yoga, ¿no? ¿Sí? Aquí Ileana es, como dijo Ricardo, es maestra de kundalini yoga y hace aproximadamente dos, tres, alcanzan a ver que Ileana es mi maestra de yoga, entonces, este, hace como dos, tres semanas estábamos desarrollando una serie de ejercicios, crillas, que se llaman, para desarrollar la intuición, ¿sí? Y pues es padre, ¿no? O sea, como que te asienta el esto y tienes una posibilidad en un momento dado de generar este estado mental de calma y donde se puede desarrollar y donde se puede desarrollar la intuición y la intuición es una fuente de información, es una fuente de conocimientos, muchos conocimientos los tengo en el inconsciente y cuando de repente me hacen una pregunta sin que pase por el tamiz de la racionalidad, inmediatamente establezco relaciones y tengo una idea de si algo es bueno, algo es malo, algo procede, algo no procede y esa intuición yo sí la puedo desarrollar y algunas características de la intuición es que muchas veces en algunas ocasiones es contrario a la lógica, ¿sí? Se da en el plano afectivo, esto quiere decir que en esta parte, en este estado mental de tranquilidad, de calma, como dicen los maestros budistas, ¿no? O sea, si el río está revuelto yo no alcanzo a ver el fondo, pero si dejo que se asiente las aguas y la tierra y todo eso puedo ver el fondo con toda claridad. Genera pensamientos y caminos alternos, o sea, no necesariamente si una lógica de causa y efecto, sino que yo de repente lo que decía Angélica, de repente me puedo brincar y puedo tener ideas locas, ¿no? O sea, que de repente digo algo y de repente a lo mejor no es factible ni nada, pero esas ideas se pueden generar a través de la intuición, ¿sí? No es lineal y sobre todo la, 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 yo creo que la intuición se puede desarrollar, ¿sí? Y entonces, a final de cuentas es una fuente de información, es una fuente de conocimientos, y entonces si estamos hablando de la creatividad, que si la creatividad necesita de inteligencia y la inteligencia de conocimientos, la intuición es una fuente de todos estos procesos. Sí, pues es parte de una capacidad, de asociación de ideas, porque esa es la intuición, es la capacidad de abstraer, para que estemos hablando de eso, sí, no necesariamente es lógico, pero es una capacidad de abstracción. Sí, pero se da en el inconsciente, no se da en el inconsciente. Bueno, eso lo podemos debatir después, porque la verdad es que no te das cuenta, es más severa que tú estás haciendo en el nivel consciente, o sea, cuando tú dices ya desarrollé mi intuición, eres consciente, no es inconsciente, pero no importa, ese no era el punto, el punto es que sí es una capacidad que se puede desarrollar, ¿no? No. Bien, entonces, bueno, para quienes están aquí con nosotros, o sea, porque la creatividad es un tema muy amplio, creo yo, ¿no? Y hay técnicas, y hay herramientas, hay libros, hay muchas cosas que hablan de creatividad, pero alguien que nos está escuchando como de una empresa, ¿no? Que seguramente está preocupado, no de qué método usa de creatividad, o qué método usa de solución de problemas, o qué técnica usa de diseño, de esas también existen, pero seguramente se está preguntando qué programa o qué técnica de creatividad es adecuado para su empresa, o para su institución, ¿no? Sí, o para una parte de su empresa, o para una situación, o para un producto, o para lo que sea. Hay que preguntarse los siguientes aspectos, en primer lugar, ¿qué problema quiero resolver? ¿Cuáles son los resultados concretos que quiero obtener? ¿En qué áreas de mi empresa se necesita aplicar ese programa? ¿La estructura y el clima son lo suficientemente flexibles para apoyar este tipo de programas? Y, finalmente, ¿qué modificaciones serían necesarias y viables para poder implantar estas ideas creativas? Y les voy a dar un ejemplo. Yo trabajé en una empresa de mediano tamaño que pertenece a la industria metalmecánica, y es una empresa con benchmarking muy, muy específico porque como sus clientes son la industria automotriz, hay, por ejemplo, una compañía que te dice cero defectos y yo veo un defecto en una de tus partes y dejas de ser mi proveedor para siempre. Y hay otra empresa que te pide una cosa y otra y otra y otra. Entonces, en esa empresa instalamos un programa de mejora continua y dentro de eso hicimos un programa de creatividad. Nuestro programa consistía en que cualquier persona de la empresa que tuviera una mejora que proponer llenaba una hojita con ciertos datos básicos sobre la mejora y en el caso, por ejemplo, de personas muy operativas que no sabían cómo explicártelo, teníamos una sesión y entonces yo o un ingeniero o quien sea le ayudaba a llenar la hojita. El punto era que nadie por falta como de capacidad para expresarse pudiera no proponer su idea. Y después hacíamos, bueno, todo un proceso que iba pasando por diferentes filtros y demás y al final siempre la persona obtenía una respuesta de sí, no, por qué, hasta qué nivel, para cuándo, lo que fuera. Y además les dábamos así como puntos y esos puntos al final del día implicaban una mejora económica para ti, un bono. Entonces, eso era muy motivador para las personas y la verdad es un programa que tuvo muy buenos resultados y como compañía fuimos aprendiendo a manejar cada vez mejor el programa desde todos los participantes, también las personas que evaluábamos y tal, pero ayudó mucho primero a la parte digamos técnica de la eficiencia de el manejo de materiales de incluso a nivel diseño manejo con clientes, hubo un montón de cosas que se fueron como viendo y mejorando poquito a poco que juntas de verdad implicaron una diferencia y además en el clima de la organización en cómo se sentía la gente de verdad ayudó mucho sobre todo las personas del tercer turno las personas que trabajan en la noche normalmente son personas muy abandonadas porque nadie las ve están los operadores y sus supervisores y nunca nadie más los ve que además dicho sea de paso de verdad tienen una un impacto muy fuerte en su salud y demás de trabajar en este turno pero bueno además de eso el sentirse presentes el sentirse apoyados el sentirse participantes ayudó muchísimo en general al clima de la organización y ese es como un ejemplo de un programa muy específico que tuvo muy buenos resultados y que no era particularmente sofisticado tenía que ver más con la buena intención con la buena voluntad de la alta gerencia porque quien promovió el programa era el director general de la compañía y entonces eso hizo que su aplicación fuera mucho más fluida que si hubiera venido de alguien que tuviera que hacer mucho negociación para llegar a la implementación del programa entonces este sería un tipo de programa o que pudiera ser interesante ajá de creatividad como dice la empresa sí sí y yo creo que déjame aquí aclarar este alguna idea y fíjate que yo creo que sí como decía Ileana la tenemos que analizar las condiciones organizacionales de la empresa para saber exactamente qué tipo de ejercicio qué tipo de programas se puede hacer porque esto si digo imagínate una empresa tipo Google que por por sí misma está diseñada para ser creativa entonces tienes espacios lúdicos espacios de de trabajo muy muy creativos muy diferentes a las oficinas tradicionales y en el otro lado imagínate alguna algunas subsecretaría de alguna secretaría de estas muy burocráticas que pueden existir en nuestros países en donde la estructura física inclusive de la de la de la de la subsecretaría o de la del área esta está tan mal diseñada que no hay forma ni siquiera físicamente de poder interactuar con la gente o poder formar grupos y todo eso entonces yo creo que yo creo que sí hay que tener en cuenta todos estos factores que comenta que comenta Ileana para poder hacer un programa o sea no 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 se puede llegar y decir sabes que yo traigo el programa A el B o el C y yo creo que el C no primero debe haber como un análisis de qué condiciones tiene tu empresa y por lo tanto qué modificaciones deberíamos hacer o se podrían hacer para que un programa de creatividad un programa como el que escribía Ileana pudiera tener un éxito dentro de mi organización y eso es una labor interesante porque muchas veces a lo mejor tienes que cambiar una cultura organizacional que a lo mejor llevas 20 30 años y de repente cambiar una cultura organizacional algunos de nuestros oyentes deben saber lo complicado que puede resultar un cambio cultural dentro de una organización entonces esa era la idea que yo quería mencionar ok perfecto y no digo evidentemente hay que hacer un diagnóstico me imagino para poder diseñar algo de este tamaño oye nos están preguntando ya en el chat dice nos pregunta Mauricio y Elena dice él está regresando al top de la plática obviamente hoy hablamos más sobre uno de los elementos o pilares que tiene que ver que es el pensamiento de creatividad pero dice está relacionado el pensamiento alterno con el pensamiento lateral esa es su pregunta está en el chat sí yo creo que sí lo que pasa es que el pensamiento lateral implica como que esta frase por ejemplo que es muy típica es como que salirse de la caja ¿no? entonces lo que nosotros hacemos es que sí puede haber una similitud en cuanto a términos de pensamiento por ejemplo pensamiento alterno pensamiento lateral pensamientos divergentes pensamientos disruptivos etcétera etcétera lo que nosotros hemos hecho en pensamiento alterno es conjuntar estos seis conceptos en un marco de trabajo en una en una serie de actividades que le enseñan a la gente a generar pensamientos alternos a construir contextos a trabajar sus tres niveles de pensamiento a manejar sus estados emocionales a entender la complejidad como tal como sinónimo de relaciones etcétera etcétera entonces yo creo que a lo mejor sí hay una similitud en cuanto a términos pero yo creo que realmente sí hay una diferencia en cuanto a los conceptos que están involucrados en el pensamiento alterno si estás viéndote más hacia contextos exacto interacciones y relaciones exacto y pueden convivir perfectamente el pensamiento disruptivo y el pensamiento lateral pero muchas gracias a Mauricio Mauricio mismo también nos comenta dice yo sí creo que la creatividad para la solución de problemas ayuda cuando se hacen workshops largos dice pero es un comentario de él pero para la mejora de procesos dice los periodos cortos por la mañana son mejores son muy buenos esa es en su experiencia ¿verdad? y las empresas dicen las empresas buscan siempre eficiencia y efectividad eficiencia en el nivel de producción eficiencia y mejora entonces por eso es que pues me imagino que él está en una empresa que hacen juntas diarias en las mañanas para revisar y hacer cosas lo cual hacen muchas organizaciones hoy en México muy interesante yo tengo así en el gusanito se habló de creatividad pero ¿cuál es la diferencia o la distancia entre ser creativo y ser innovador porque a lo mejor uno si aterriza y el otro todavía está en una etapa previa pero bueno ¿cuál es la diferencia para ustedes entre creativo sea como individuo como grupo o como cultura o sea cómo generar un entorno creativo si es lo mismo es diferente que generar un entorno innovador porque seguramente muchos de los que están aquí están haciendo chorre cosas hoy de innovación ¿hay alguna diferencia entre esos dos conceptos términos? en la práctica no sé si alguien quiera contestarlo digo yo me aventuro a dar una respuesta yo creo que la creatividad simple y sencillamente tiene que ver con la capacidad de crear algo es todo lo que comentaba Ileana y en su momento Angélica también es que no necesariamente tiene que ser la gran creación sino a lo mejor yo estoy nada más creando un nuevo procedimiento para hacer un trabajo o a lo mejor estoy creando un formato de captura para mejorar la información y que sea más confiable o a lo mejor estoy diseñando un artefacto físico que me ayude a mi trabajo o simplemente a lo mejor estoy creando una mezcla de pinturas que me gusta y pues es eso entonces yo creo que la creatividad tiene que ver con crear y la innovación si tiene que si está ligado a un término novedoso eso sí o sea yo puedo yo puedo crear algo y que en un momento donde digamos a mí me sirve y a lo mejor en otro lado se creó y todo eso pero no importa pero cuando yo inomo algo quiere decir que estoy haciendo algo literalmente diferente a lo que se hacía antes entonces yo creo que si hay una por lo menos desde mi punto de vista el creativo está ligado a la capacidad de crear y el que innova está ligado a la capacidad de generar algo nuevo que no se había hecho entonces ese es mi punto de vista ok Angélica o Elena perdón que finalmente que finalmente es un parte de un proceso creativo no hay innovación si no hay creatividad ¿no? pero puede haber creatividad sin innovación puede haber creatividad sin innovación pero definitivamente no hay innovación sin creatividad ok y sin perder de vista que esta idea a lo mejor muy romántica de estos momentos creativos así wow creo que son más vinculados a la fantasía que a la realidad ¿no? ciertamente cuando alguien termina con un resultado innovador es es consecuencia de un proceso ¿no? siempre hay un proceso siempre hay un enfoque siempre hay algo más no es nada más como ah no a lo mejor hay algún momento de esa posible chispa pero también es consecuencia de haberle dedicado tiempo pensado o sea hay procesos atrás que sobre todo ahora en esta cultura de la inmediatez ¿no? donde yo le pico al celular e inmediatamente me dice qué horas son en Tokio si tengo ganas de saberlo o yo le pico al control remoto e inmediatamente se prende algo allá y creo que esta cultura de la inmediatez hace que fácilmente perdamos de vista que las cosas casi todo es un proceso es parte de un proceso y ciertamente la innovación disruptiva también es un proceso ¿no? sí al final del día todo es ensayo y error ¿no? no es como que llegue así campanita y te haga pling y te salga así maravillosamente una cosa espectacular no todo es ensayo error todo es ir buscándole por aquí por allá de una manera de otra en este camino en el otro este falla porque te falla regresas al otro y empiezas de nuevo y así es la creatividad es un es un estarle dando ¿no? a lo mismo buscarle por aquí por allá de una manera del otro pero no es este momento mágico esplendoroso en el que de repente ¡ah! no a lo mejor si hay un momento ¿no? en el que ¡ah! ¿no? como Edison cuando le prendió el foquito bueno sí eso fue después de no sé cuántos miles de veces que no prendió ¿no? entonces en el momento de que prendió pues está padrísimo pero pero pareciera o de pronto uno tiene la idea de que fue de la nada y no fue después de años y años y años en que no prendió y estoy de acuerdo o sea puedes tener talento individual o generar así un chispazo un insight pero evidentemente como dices tiene que haber un proceso ciclos que permitan que todos tengan la misma oportunidad de demostrar ese potencial que tienen entonces si la empresa tiene un proceso ¿no? de promoción de la creatividad pues en cantidad y en calidad se vuelven muchísimo más productivos ¿no? y desarrollan como dicen ustedes esta capacidad de las personas ¿no? tanto de contextualización como de creatividad entonces sí es que no siempre se ve como proceso por eso me parece interesante la respuesta o sea las empresas hacen de repente proyectos de creatividad por decirlo así hacen sus workshops hacen cosas pero pareciera que solo puedes ser creativo cuando hacen esos workshops y el resto del año pues estás frío ¿no? que pasa lo mismo con la mejora continua es decir sí hacen proyectos de mejora pero hacen proyectos solo cuando están en equipos o cuando los cuando se forman estos proyectos pero en el día a día no necesariamente están los procesos en pie para que las personas pues se les ocurre algo ven algo digan opinen ¿verdad? creo que por ahí va sí sí a veces bueno en la experiencia y sobre todo en nosotros con nuestra cultura latinoamericana somos más reactivos que proactivos ¿no? hacemos un proceso de creatividad cuando ya explotó algo súper rudo y entonces bueno hay medio lo comprendemos y ay ¿cómo le vamos a hacer ahora como para que ya no vuelva a pasar? en vez de como en la en la chamba ¿no? sobre la marcha ir viendo cómo puedes ir mejorando aquí y acá este proceso este proyecto este este formato esta manera de hacer las cosas este producto esta máquina este lo que sea que realmente te da una una forma de trabajar proactiva y no reactiva sí muy bien dice Marco Antonio para mí la innovación también es cuando pues mejoras algo ¿está bien? puede ser eso completamente ¿verdad? sí de acuerdo dice Sergio Flores también desde Estados Unidos dice en mi opinión la mejora continua es también una máxima expresión de la de la innovación ¿no? claro como consecuencia porque ahí fíjate que ahí digo nomás déjame hacer esto fíjate que la mejora continua tiene que ver con lo que comentaba Angélica y la pregunta que tú nos hacías si era individual o grupal ¿no? a lo mejor a mí se me empieza a ocurrir una idea y esa idea la comento con otra persona y esa idea la comentamos en otro grupito de tres o cuatro y esa la ponemos en otro grupito de seis o siete y cada vez que entra a discusión esa idea se va mejorando ¿sí? o sea se va mejorando y decían esto está mal corrígelo esto está bien y entonces si la mejora continua al final de cuentas si es un proceso creativo que empieza desde lo individual y va creciendo paulatinamente paulatinamente hasta que llegas a obtener unos resultados importantes Sí Angélica Fíjense que a ver yo tuve mucha suerte y terminé en una en un workshop en Cambridge en el departamento de estaba vinculado a la física y algo que me llamó muchísimo la atención es que en el common room no es very British my dear las zonas los cubículos de trabajo y después el la zona del common room todas las mesas estaban cubiertas eran primero fundamentalmente redondas y pequeñas para cuatro o cinco personas no más todas estaban cubiertas con este material sobre el que puedes escribir como los pizarrones blancos todas las mesas estaban diseñadas así y todas las mesas tenían su bloque de plumones y sus borradores entonces se podían juntar las grandes eminencias del momento junto con los chavos que están haciendo la tesis y se sentaban a tomar el té o el café el tea time y todos podían sentarse alrededor de una mesa y alguien llegaba con una idea y no pero mira esto y bórrale cámbiale es un ambiente que de verdad promueve la creatividad ¿no? muy democrático muy todos aquí a ver en bola no estás mal y que o sea me pareció en ese momento me pareció muy bonito que tiene que ver con la con la optimización de las variables externas o sea si generas el ecosistema ¿no? igual para las startups y para las empresas de tecnología y todo los países más exitosos es porque han generado esos ecosistemas ya no solo en una universidad sino pues a nivel de un territorio ¿no? podríamos pensarlo así y te pregunta un amigo un amigo que conocemos que se llama Tenzin Martínez ¿no? el buen Tenzin dice pregunta me parece me parece muy relevante ¿es importante el aislamiento social para hacer un ejercicio de pensamiento alterno? obviamente invitando a todos los que tengas que invitar pero la pregunta en particular es ¿es importante el aislamiento para generar estos pensamientos creativos o se puede hacer en un entorno en un contexto cotidiano que pues tiene sus limitaciones ¿no? Sí fíjate que yo creo que ahí este 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 aislamiento y aprovecho para saludar a nuestro buen amigo Tenzin este sí yo creo que el aislamiento este no necesariamente es físico ¿sí? sino que a lo mejor el aislamiento es un poco mental en cuanto que de repente yo me pongo a pensar en esta parte y sí necesito en un momento digamos yo rumir mis propias ideas digerirlas analizarlas cuestionarlas y ese es un proceso individual de aislamiento si aparte hay un aislamiento físico y me voy al cerro me voy a un lago y cosas así que son justamente estos elementos que comentábamos que generan estas 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 hormonas las endorfinas y todo ese tipo de cosas si yo estoy en un en un paisaje con el río mi mi estado emocional es de calma y puedo tener un pensamiento más fluido más creativo más intuitivo y se puede dar ahora que tarde que temprano ese pensamiento que yo generé en en aislamiento mental o físico lo debo confrontar con otras ideas eso sí yo creo que sí es necesario fíjate que hay un libro que se llama La doble hélice que ya comentaba Angélica por ahí de repasón este Watson y Crick en donde habla de los colegios invisibles y esto cuando empezaron a desarrollar la doble hélice Watson y Crick empezaron a trabajar cada quien por su cuenta y se juntaron y luego formaron lo que le llaman los colegios invisibles cuatro o cinco gentes en donde confrontaron sus ideas para ver exactamente dónde estaban bien dónde estaban mal qué hacían bien qué hacían otra vez etcétera etcétera un aislamiento al menos mental para poder generar la idea para permitir que todas mis ideas se generen y yo creo que también iba en la línea de si el aislamiento social te permite enfocarte porque si te quedas en tu chamba pues incluso en el teléfono esto y lo otro también iba en ese sentido no en el retiro que yo creo que es lo que pasa cuando hacemos lo que nosotros conocemos como las conferencias de búsqueda que justamente uno de los conceptos básicos es que se trate de hacer en un aislamiento social entonces sacas sacas a los miembros de la organización o del sistema de su entorno natural de trabajo y te los llevas a un lado un día o dos días y generas espacios grupos pequeños discusión de ideas etcétera etcétera que te permiten en un momento digamos generar y además sobre todo la confrontación de ideas porque de repente hay gente que no sabía que se estaban haciendo las cosas de una manera hasta que lo oye en boca de otros entonces sí yo creo que sí este aislamiento en ese término sí yo creo que sí a veces es conveniente y adecuado hay veces que no se puede lograr para la creatividad sí yo hay veces que no se puede lograr si las condiciones de la empresa la cultura organizacional de la empresa es demasiado rígida demasiado vertical demasiado anquilosada cuesta mucho trabajo que por esas venas pueda circular ideas nuevas ¿no? se atrasa mucho correcto Angélica fíjense que Virginia Woolf escribió un ensayo no es una novela es un ensayo que se llama A Room of One's Own que es un cuarto para uno mismo y yo creo que este concepto lo entienden lo entendemos mejor las mujeres que tenemos familia que tenemos hijos etcétera porque hay demasiadas cosas que hay que resolver de forma cotidiana Virginia Woolf decía que toda mujer tendría que tener un cuarto donde estuviera prohibido que entrara cualquiera cuando quisiera que tocara la puerta ¿no? este concepto de mamá este es que fulanito me pegó me sacó o sea estas cosas que las mujeres vivimos de manera cotidiana por eso creo que las mujeres entenderemos mejor este concepto A Room of One's Own es un libro a mí me gustó mucho lo leí hace muchos años pero se los recomiendo Virginia Woolf un cuarto para uno mismo y creo que hoy independientemente de si somos hombres mujeres o lo que sea vivimos y eso es un problema creo yo que es un problema para la creatividad para el análisis para todo vivimos atrapados sujetos medio adictos a este bichito que por un lado es una gran herramienta pero por otro lado es un generador de ruido continuo y yo creo que ahora se empieza a manejar el concepto de la dieta del celular ¿no? la dieta de las redes y todo eso y creo que tiene que ver con esta posibilidad del aislamiento interno que se antoja más difícil hoy y yo creo que los generaciones más jóvenes incluso no pueden concibir fácilmente su día cotidiano además sobre todo en medios urbanos creo yo ¿no? bueno es el entorno en el que yo me muevo y de verdad creo que tienen ese ese factor como como un gran generador de ruido interno ok y todo va de la mano fíjate nos pregunta Gabriel Zamora ¿cómo insertar el pensamiento alterno en una organización con diversidad generacional? fíjate que ahí es es una pregunta muy muy interesante porque justamente yo creo que es cuando se puede generar un contexto de una organización de un grupo de empleados de cierta edad y otro contexto en donde se esté representado los jóvenes por ejemplo ¿no? y entonces establecer que la gente joven trate de entender el 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 contexto en el cual se ha desarrollado la generación anterior y que la generación anterior entienda cuáles son los mecanismos de convivencia y todo eso de la situación actual entonces cuando yo tengo dos contextos y los logro expresar ¿sí? lo único que tengo es una diversidad de posiciones que pueden que pueden amalgamarse que pueden encontrar puntos de consenso puede ser que sí pero a lo mejor hay puntos de disenso y entonces esta diversidad que que menciona en un momento dado digamos se transforma en la tolerancia en entender que hay gente que puede pensar diferente a lo que yo creo ¿sí? y entonces si entender que las generaciones antiguas yo por ejemplo me cuesta trabajo entender a veces a mis hijas o a jóvenes de 15 16 años que verdaderamente traen otro otro esquema de vida total y absolutamente diferente al nuestro yo no sé si ustedes hayan visto por ahí circuló este video que era español en donde el papá le decía al hijo oye fíjate que tengo un problema con mi computadora ya se trabó y cosas así y el hijo por teléfono le decía a ver yo ahorita te ayudo a ver papá primero tienes que cerrar todas las ventanas ¿no? y se para el papá y empieza a cerrar las ventanas físicas de su casa ¿no? y el muchacho le decía que cerraran las ventanas de la computadora ¿no? y ahora una vez ya lo hiciste ya bueno ahora tira todo a la basura hay un botecito por ahí y ve el bote y lo tira entonces son contextos diferentes ¿no? ¿cómo lo atacas? o sea ¿cómo lo atacas? es que no lo atacas el concepto si lo entendemos pero ¿cómo el pensamiento alterno abordaría un reto de estos? no es que no lo atacas bueno ¿cómo lo abordas? sí esa es la pregunta que hizo Gabriel sí simplemente lo que haces es que el contexto de un grupo generacional lo explicitas y se lo explicas a la otra persona ahora si estas posiciones son antagónicas en un momento dado digamos basta con que tú entiendas que hay una forma diferente de ver las cosas si de repente hay una amalgama y hay puntos de contacto y hay puntos de entendimiento que yo creo que se puede lograr porque muchas veces se desconoce cuál es el contexto generacional de una o de otra entonces si yo establezco esta posibilidad y esta descripción de contextos generacionales en un momento dado digamos yo puedo hacer que por lo menos la gente entienda que hay otra posición otro punto de vista y que es tan respetado como el mío ¿sí? Entonces yo Otra situación que ayuda a este a evitar esta conflictiva es ir más allá de las formas y llegar al fondo de las cosas porque muchas veces lo que yo he descubierto es que entre una generación y otra la forma es muy diferente incluso la forma de hablarse de escribirse de interactuar de preguntar sobre todo el ritmo ¿no? Los jóvenes van a mil por hora y entonces te preguntan algo y tú medio le estás contestando ya lo están buscando en Google y ya le están escribiendo al amigo o sea tienen como esta capacidad yo esa es una de las principales diferencias que encuentro entre generaciones como la generación mía y más arriba es más de uno por uno y de con un esquema ¿sabes? el A el B el C y las generaciones de ahora son como multitasking de una cosa encima de la otra en esta de pronto incapacidad de parar y de hacer evaluaciones digamos intermitentes pero si trascendemos si vamos más allá de la forma y llegamos al fondo de las ideas de uno y de las ideas de otro como el objetivo de todos es el mismo eventualmente buscaremos y encontraremos puntos de acuerdo más allá de las formas y concentrándote en el fondo pero por ejemplo o sea ahora yo estoy muy 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 enfocado a la parte práctica pero o sea te los llevas o sea ¿cómo diseñas una agenda? quizás sería la pregunta para al menos empezar a encontrar esas esos pasos es decir si Gabriel está en una empresa donde vive esto él entiende perfectamente lo que estamos diciendo quizás lo que le gustaría es decir como a muchos que nos escuchan ok te los vas a llevar a hacer un workshop vas a diseñar una capacitación vas a hacer algún ejercicio de alto consenso o sea como ¿qué se puede hacer para poder lograr eso? porque si no se queda en el marco conceptual claro sí es un poco lo que decíamos en la última pregunta que hay que evaluar cuál es el objetivo cuál es digamos la estructura actual y finalmente qué quieres lograr ¿no? y dependiendo de lo que quieras lograr es cómo hacerlo y en ese cómo hacerlo tendrá que tomarse en cuenta esta diferencia de visiones entre una y otra generación que es lo mismo que hace uno cuando tienes la visión por ejemplo de producción y de mercadotecnia ¿no? que tradicionalmente tienen ahí como unos asegunes ¿no? porque la mercadotecnia piensa en qué hacer para vender y no toma en cuenta qué realmente se puede hacer en qué tiempo y en costo y de qué manera ¿no? entonces así como hay estas diferentes visiones diferentes contextos de grupos dentro de la compañía que han de ser escuchados y tomados en cuenta todos para que todo el mundo realmente se sienta y participe y que al final del día la solución a la que se llegue pueda satisfacer la necesidad y tomar en cuenta la visión de todos son enfoques participativos finalmente exacto o sea aplicas modelos participativos como un ejemplo de cosas que se pudieran hacer para que todos sean escuchados exacto y oigan perdón este y esta pandemia nos ha cambiado mucho las formas ¿no? sí entonces mucho de lo que hacemos estamos a veces en el paradigma presencial pero hoy pues nos ha demostrado también esto en la parte creativa que podemos trabajar de manera remota sin defenderla ni acusarla las dos tienen sus pros y sus contras pero ¿cómo aplica esto? bueno ¿cómo aplica no sino cómo lo cómo se desarrolla ya sea la creatividad o el pensamiento alterno más completo en términos de algo así ¿no? o sea porque ya antes pues este como que las juntas eran con los de tu país ¿no? pero ahora ya con esto ahora resulta que tienes tres jefes que también están en las juntas y todo porque pues ya se rompió la barrera de los viáticos entonces pero eso tiene una ventaja porque puedes estar de manera virtual con tus pares que antes hubiera sido imposible que estuvieran todos en Cuernavaca ¿no? o en un taller o sea ahora ya es más más barato ¿cómo? ¿cuál es la relación o qué ventajas o qué oportunidades ven ustedes en este entorno que ahora es virtual? bueno ¿qué puede ser virtual? ¿para el pensamiento alterno en particular? ¿con el pensamiento alterno? ¿con el pensamiento alterno? ¿dentro de la virtualidad que tenemos en las zonas de trabajo? pues sí porque tendrías que de todas maneras ejecutar una estrategia virtual todo no puede ser presencial sí no 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 todo puede ser presencial híjole pues no sé no sé fíjate que ahorita no se me ocurre nada en particular no sé si de mis compañeras tengan alguna idea déjame pues yo creo que prácticamente todo lo que nosotros hemos hecho de manera presencial se puede hacer de manera virtual habría que hacer algunas adaptaciones como por ejemplo hemos usado juegos ¿no? juegos así de mesa que tienen un objetivo muy particular y tal y a lo mejor ese tipo de cosas o se sustituyen por un juego en línea o se quitan pero digamos nuestro trabajo cotidiano que hemos hecho en pensamiento alterno es prácticamente realizable virtualmente y habría que hacer algunas modificaciones pero en general yo creo que no hay ninguna limitación real para cambiar nuestro trabajo como digamos como grupo de pensamiento alterno de presencial a virtual o en el pensamiento creativo ¿no? porque sí sí nos cambió el paradigma mucho completamente sí o sea antes hacías dinámicas pensabas o sea lo de Cambridge simplemente o sea ok pero ahora lo de Cambridge pues ya no ya no vas a poder ir a Cambridge ahora ahora tiene que ser por Zoom o algo así pero 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 sí sí se ha podido ¿no? es decir se siguen se siguen escribiendo papers académicos se sigue haciendo research ya no hay viáticos porque viajes pero en general sigue habiendo ahora más papers inclusive con personas con más autores que antes como que veías tres autores y ya decías no pues ya son muchos pero ahorita los buenos papers son los que no tienen tres y no tienen más de tres o cinco claro y sí y sí yo creo que han logrado contextualizar mejor porque se escuchan entre ellos pero pues han tenido que aprovechar esta cosa ¿no? claro y fíjate que yo creo que en ese sentido por ejemplo el factor educativo es uno de los que presentan un mayor reto en este sentido yo creo que yo creo que esta pandemia en el aspecto educativo realmente ha generado forzosamente nuevas formas de trabajo y lo que está haciendo ahorita la gente es decir oye yo creo que la educación no va a ser igual aunque regresemos a una situación normal de una una nueva normalidad yo creo que va a ser diferente ¿no? y yo creo que ahí sí tenemos nosotros una una ventana de oportunidad digo nosotros los que estamos metidos en esto de pensamientos alternos esquemas educativos nuevas ideas esquemas participativos etcétera etcétera este yo 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 creo que sí tenemos una 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 ventana para poder utilizar estas cosas y cambiar un poco el contexto de lo presencial a lo virtual o a lo híbrido ¿no? que yo creo que es hacia donde vamos ¿no? o sea ni vamos a ser 100% virtuales ni vamos a ser 100% presenciales y esto es en el ámbito educativo y yo creo que en el ámbito de 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 las ideas ¿no? ahorita por ejemplo imagínate que esto fuera una situación presencial ¿cuánta de la ¿cuántos de las gentes que nos han estado acompañando en esta tarde noche ¿cuántos pudieron haber estado presencialmente en un centro de trabajo ¿no? organizas en un hotel contratas un 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 espacio le das café y galletas y lo que quieras próximamente ¿cuántas gentes? nuestro amigo de Perú nuestros amigos de Estados Unidos pues es imposible entonces nosotros de pensamiento alterno como grupo tenemos la posibilidad de decirles a mucha gente a muchas más gentes lo que nosotros pensamos lo que nosotros creemos lo que estamos haciendo lo que nosotros puede puede servir para las empresas para las gentes para las organizaciones y eso se da y de repente pues son son esquemas como esto del Zoom que puedes hacer preguntas y contestas y en fin una serie de cosas puedes hacer cuartos virtuales en fin etcétera etcétera ¿no? tú tú Ricardo has hecho adaptaciones a los esquemas participativos yo yo ahorita estoy tratando de diseñar una conferencia de búsqueda para una fundación en la cual yo soy miembro del patronato y tenemos la dificultad de la reunión entonces estoy tratando de adaptar una conferencia de búsqueda presencial a una conferencia de búsqueda virtual y me tuve que salir del contexto presencial entonces sí yo creo que sí hay una una buena oportunidad en esto y yo creo que tenemos que pensar cómo cómo va a ser esto ¿no? Angélica levantaste la mano estás en mute sí gracias fíjense que bueno es que salió el tema educativo ¿no? este contexto educativo y yo sí creo que regresaremos a formatos mixtos porque donde si bien en el intercambio de ideas así como estamos haciéndolo ahorita de hecho es mucho más sencillo a cierto nivel porque tú puedes pedirle al grupo oiga pues todo mundo ponga su micrófono en mute y entonces la escucha creo que es más sencilla porque tienes menos ruido ambiental ¿no? es mi percepción donde se pierde y creo que sí se pierde es en los aspectos emocionales que enriquecen mucho una convivencia esa esa pérdida creo que la tecnología no la puede o no veo como la pueda solventar porque hablando a términos hippies de los 60's de los 70's y 80's ¿no? las vibras las vibras fluyen a través del espacio físico cercano y la sonrisa y toda la expresión y el barullo esa parte sí se pierde y creo que esa parte se empobrece en cuanto a intercambio de ideas se escucha y todo eso creo que se puede hacer muy bien se pueden adaptar muchas cosas sin duda y de hecho ha habido un boom de apps que te permiten hacer pizarrones interactivos ¿no? o sea hay una cantidad de apps que son así impresionantes si se pierde esta parte del contacto físico que nosotros los humanos sí necesitamos yo no digo que se sustituya al 100 pero sí yo creo que hay un aprendizaje bestial o sea una cosa que aunque tú digas que vamos a regresar a un esquema híbrido que es lo natural los que los que no no aprendieron nada el esquema híbrido para ellos es totalmente diferente o sea las escuelas que han creado modelos hoy de aprendizaje en línea bases de datos bibliotecas virtuales y demás obviamente cuando regresen a clases presenciales no van a tirar todo lo que aprendieron en el esquema virtual y esto automáticamente hace que seas de otro nivel o sea sí va a haber ese contacto pero todo lo que aprendiste es verdaderamente de otro o sea va a ser un modelo educativo totalmente diferente digo con todo lo polarizado que está la educación en todos los países pero a final de cuentas es ese y fíjate que hay una cosa también un poco lo que es la tensión o sea porque sí por un lado yo puedo estar ahorita con mi teléfono estando participando en este en este en este diálogos sí y me puedo parar puedo ir a la cocina prepararme un sándwich este sigo yendo este no no hemos presentado ningún diagrama ninguna nada sino simplemente son nuestras nuestras caras y punto entonces yo puedo estar escuchando sí y pues me puedo parar puedo hacer cosas puedo en fin una serie de cosas entonces la tensión sí en un momento digamos sí será un elemento que se toma yo tengo un alumno ahorita de primero secundaria que es muy bueno para las matemáticas y le estoy dando clases de matemáticas pero para que aprenda cosas y me dice su mamá oye y le digo y cómo cómo va la escuela qué hace en las clases de matemáticas normales dice se pone a tocar guitarra ¿no? entonces pues sí digo y apaga su cámara apaga su micrófono y pues este pues nomás está escuchando al maestro ¿no? entonces yo creo que la tensión como elemento importante de la educación y de la de la de la transmisión y de la discusión de ideas sí será sí será importante ¿no? pero bueno ¿Ileana? no no ok perfecto miren perdón Angélica que eso que dice Alberto es súper cierto además ahora te encuentras con con alumnos de preparatoria de estos niveles preuniversitarios y sospecho que se puede dar sin mucho problema en los niveles universitarios donde este argumento de es que estás violando mi privacidad por tanto yo no tengo por qué prender la cámara o que es que lo vivimos de manera cotidiana quienes damos clases ahorita puede pasar yo creo que pasa esto que dice Alberto donde los chavos se desconectan o sea así como la transmisión de ideas sin ruido ambiental creo que puede ser mucho mejor por supuesto que depende del interés de la persona o sea pero por supuesto y si en el caso del alumno que menciona Alberto él está en otro nivel de matemáticas él tiene gran facilidad natural pues las clases de matemáticas se le hacen aburridas seguramente ahí no le interesen lo más mínimo y entonces pues por supuesto que apaga la cámara este se pone a tocar guitarra ¿no? entonces ahí por supuesto que se da una desconexión creo que todas estas mejoras tecnológicas en gran medida parten y dependen y el éxito de una comunicación depende por supuesto del interés de quien está del otro lado ¿no? Sí, sí, sí y estadísticamente acuérdate que no hay que mezclar los outliers para juzgar a todo el proceso o sea están poniendo ejemplos de outliers la verdad ¿no? pero no yo voy más arriba o sea yo creo que hay que tomar en cuenta todo pero los modelos educativos no son iguales no van a ser iguales y es así dice Marco Antonio en un comentario dice el problema muy común ahorita es que la generación de cristal que todo lo quiere hacer a control remoto y las generaciones anteriores bueno no dijo que él es de las anteriores pero las anteriores dice arrastramos ah pues ya dijo arrastramos el lápiz y esto les da risa ¿no? porque lo quieren resolver todo con la tecnología y no todo se puede hacer así yo también estoy de acuerdo con ese comentario de Marco Marilena Flores ¿qué tal? ¿cómo estás? me da mucho gusto de un centro de educación superior de alto nivel un centro de investigación en geografía en geomática en ciencias de geoinformación el centro geo este dice en el posgrado vamos a tener ya blended learning o sea híbrido clases teóricas con videoconferencias y reuniones presenciales en pequeños grupos para discusión y para dudas y satisfacción de necesidades de socialización entre los estudiantes para echarse un café entonces o sea los modelos son diferentes lo que puede hacer de una manera era como decir te tienes que leer este libro nada más que ahora va a ser te tienes que chutar este video y después estas otras 10 horas o 20 horas o créditos estos si son bajo la premisa de que ya leíste ya viste y todo y entonces ya la discusión es más sabrosa mira que interesante que nos lo diga un centro de investigación en México que padre que lo van a hacer dice que se llama aula invertida yo ese concepto no lo conozco pero tú si sabes que es aula invertida Angélica que es aula invertida aula invertida es una alternativa pedagógica donde tú le pides justamente al alumno que entre ellos ejerzan el rol de maestros a través de haber hecho la lectura previa la investigación previa etcétera y que sean ellos una parte muy activa en la transmisión del conocimiento eso es así en resumen eso es habla invertida aunque perdón yo lo sí sé que sí sé que sí lo he hecho pero no sabía que se llamaba habla invertida sí bueno en japonés se dice diferente en español yo pensé que era seminario pero ok interesante bueno pues ya no tenemos más preguntas más comentarios algún comentario que ustedes quisieran hacer el día de hoy antes de despedirnos de los amigos que están con nosotros yo nada más agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes todos los que estuvieron interesados en esta plática les agradezco su atención les agradezco sus preguntas agradecemos sus comentarios y pues este estamos a sus órdenes por supuesto no sé si Liana o Angélica quisieran agregar algo por favor pues realmente agradecer de nuevo agradecerle a Ricardo y al grupo y a los que han invertido sus casi dos horas en esta en este diálogo en esta comunicación yo personalmente me la he pasado súper bien yo estoy muy a gusto y eso lo agradezco de todo corazón porque este intercambio esta interacción es muy rica para mí yo solamente también agradecer su presencia su atención y y también a ti Ricardo por tenernos no 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 la verdad es que les están mandando muchas felicitaciones muchas gracias este este formato es mucho más abierto es más de diálogo y es para pues como dirían ustedes ampliarnos el el contexto el contexto y hay que escuchar los diferentes puntos de vista yo creo que es súper valioso yo salgo muy contento de la reunión de hoy aprendí cosas muy interesantes muchas gracias Ricardo y la verdad pues estaremos ahí preparando cualquier otra segunda secuela de claro que sí por supuesto de esta plática si ustedes así lo consideran pertinente con mucho gusto si tienen cualquier cosa por favor escríbanos a comunidad arroba que dicen punto com comunidad arroba que dicen punto com y nosotros con mucho gusto digo por la seguridad de los datos y todo lo que tenemos que manejar nosotros les hacemos llegar las preguntas o los comentarios a nuestros expositores del día de hoy sin ningún problema de todas maneras si nos lo permiten ustedes igual ellos pues posteriormente les estarán mandando algún correo electrónico o algo porque ustedes estuvieron en este chat y si no lo haremos a través de comunidad arroba que dicen como lo hacemos siempre que les ofrecemos un evento de este tipo muy bien este pues agradecerles en primer lugar Angélica de León muchas gracias por tus experiencias y tu risa y Leana Juanalo muchísimas gracias me dio mucho gusto que estuvieras aquí y Alberto Pimentel mi cuate gracias gracias a ti te agradezco mucho estamos aquí escríbanos por favor cualquier comentario chau chau Gracias por ver el video.